¿Qué tal mi gente? Si algo estaba pidiendo Kate Middleton era que no se revelase nada en torno a su salud. Claro, que se pueda ir de la lengua quizás un médico o una médica que la haya tratado, pues bueno, es algo que podría pasar, ¿no? Pero que lo haga precisamente su pareja, el príncipe Guillermo, pues algo que evidentemente no habría sentado nada bien a la princesa de Galé. Así que mi gente, comenzamos. De hecho, ha sido bastante criticado en el Reino Unido. A lo mejor no le ha molestado tanto a Kate Middleton, pero a la prensa británica sí. El hecho de que, bueno, haya filtrado información de los cuidados y de los detalles que estaría teniendo Kate Middleton. Y evidentemente, pues bueno, vamos a hacer un poco alusión a toda esta información, ¿no? Y es que según titula Lecturas, los medios británicos critican duramente al príncipe Guillermo tras revelar detalles del cuidado de Kate Middleton. Insistimos, la propia Casa Real era la que estaba pidiendo por favor, ya sabéis, que por ese grupo de WhatsApp que tienen con los medios de comunicación más importantes del país, en los cuales se había mandado una especie de circular interna diciendo no tratéis el tema de Kate Middleton de ninguna manera. Simplemente ateneros a los comunicados que aquí hay, ¿vale? Bueno, dicho esto, el príncipe Guillermo ha hecho referencia al cuidado de Kate Middleton dando un detalle por el que ha sido muy criticado. Kate Middleton sigue en casa recuperándose de la cirugía abdominal que la mantiene, o la mantuvo durante casi 15 días en The London Clinic después de que la Casa Real británica desmintiera hace unos días algunas de las informaciones y especulaciones que han circulado, cosa que creo que ellos mismos han generado por no ser algo más transparente. Ya no digo que digan la verdad, pero por lo menos que nos den el caramelito de, bueno, tiene esto, tiempo de recuperación X, y está bien, y una fotito, pero eso de tanto secretismo, de no verla es... ¿qué estáis haciendo con ella, no? Algunos están literalmente diciendo eso, ¿no? Bueno, que han circulado las especulaciones en las semanas previas sobre la princesa del hermetismo, sobre su estado de salud, ha seguido siendo el protagonista, el gran protagonista, eso sí, las últimas declaraciones de Guillermo, que no se ha separado de su mujer en ningún momento, han levantado ampollas en la prensa inglesa, y es que el heredero al trono ha hecho un comentario sobre las cuidadoras de su esposa, que no ha sentado nada bien. Guillermo ha elogiado el gran trabajo que hacen las enfermeras filipinas, con el cuidado de Kate, le cuidan muy bien, son increíbles y amables, ha contado el príncipe unas palabras que tanto los medios ingleses como las redes sociales del país no han visto con muy buenos ojos, porque todos ellos aseguran que el origen étnico de las trabajadoras es irrelevante para decir lo bien que lo están haciendo. Fijaros que primero, desvela cosas que no quería Kate Middleton, tema sobre su salud, pero segundo, se le está tacheando de homófobo y racista, porque las enfermeras filipinas, o sea, la palabra filipina ahí, ¿qué pinta? ¿Qué necesidad tiene o tenía Guillermo de decir el origen de dónde procedían estas enfermeras? ¿Qué más da que sean filipinas o que sean inglesas o que sean americanas? La cuestión es que había enfermeras que estaban cuidando a Kate Middleton, el hecho de que fueran filipinas, pues denota un poco que lo están agrupando como personas raras, como un grupo que la está identificando de algún modo cuando es innecesario, me explico, es innecesario, son enfermeras que están cuidando a Kate y listo, no era necesario poner la palabra filipina y entiendo el cabreo de la prensa, entiendo el cabreo de Kate Middleton, tanto por lo que ha dicho como por desvelar que la están cuidando, ¿no? ¿Qué tiene que ver su raza con eso? Dice un seguidor de la Casa Real en redes sociales, es muy importante saber que las enfermeras de Kate eran filipinas, ha escrito otro, es que total, o sea, ¿qué cambia que sea filipina que sea una inglesa? ¿Qué cambia? ¿La están cuidando bien? Sí, eso es lo importante, ya está. Dice que tienen a dos enfermeras filipinas, ¿por qué es importante decir que eran enfermeras filipinas y no simplemente enfermeras? Añade otro. Pero el comentario que más ha llamado la atención llegada de un tuitero que recordaba los problemas que ha sufrido la familia real británica con la gente negra tras las acusaciones de racismo, es muy revelador que diga esto a alguien, estuvo involucrado en el color de piel de su sobrino Archie, ha comentado haciendo referencia al hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, fijaos hasta qué punto, ¿no? A lo mejor se está atrejiv pensando demasiado, a lo mejor incluso lo que el príncipe Guillermo quiso dar a entender, quizás, no lo sé, no me voy a poner ahora, me gusta ponerme en todas las partes, como siempre os digo, y empatizar, y quizás lo hizo como para todo lo contrario, ¿no? Como para decir, oye, gente de Filipinas nos está ayudando, que estamos con ellos también. No pudo ser que inconscientemente lo hiciera así y le salió el tiro por la culata, también. Bueno, Guillermo, al cuidado de Kate Middleton, desde que Kate Middleton fuera ingresada el pasado 22 de enero, el príncipe Guillermo no se había separado de ella ni un instante, hasta que el pasado 10 de febrero presidiera la ceremonia de investidura en el castillo de Windsor y fuera como invitado de honor a una cena de gala para recaudar fondos para Air Ambulance Charity de Londres, una vuelta de los deberes reales que contradice las declaraciones del futuro rey, que había asegurado que estaría al lado de Kate Middleton hasta que la idea era de alta, lo único que pasa es que ha sucedido lo del padre y evidentemente pues se ha visto un poco forzado, obligado a retomar antes de tiempo de lo que pensaba, ¿no? Bueno, y es que la preocupación en torno a su estado de salud se multiplicó después de conocer que el heredero había reducido su agenda oficial para estar al cuidado de su mujer y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, sin duda la mejor medicina para la Royal que no ve el momento de recuperar la normalidad de su día a día. Durante este tiempo y desde su alta, el marido de Kate ha estado ayudando a cuidar a sus tres hijos en la casa familiar de la Ida Cottage, en el castillo de Windsor y es allí donde el futuro rey hizo su primera aparición pública desde la cirugía cuando emprendió una mañana de nuevas investiduras en nombre de su padre, Carlos III, que está en el pleno tratamiento de cáncer que le han detectado. Aunque no han especificado dónde, ya sabéis que ni el estado ni... O sea, no se ha especificado nada, ningún comunicado al respecto sobre su estado de salud con detalles, con detalles. Pero no solo eso, la tarde desde asistía a la gala anual de recaudación de fondos de London Air Ambulance, donde coincidió con Tom Cruise o la española Lorena Bernal. Bueno, Kate Middleton, así está siendo su recuperación. Bueno, terminamos con esto. A pesar de que Kate estaba pasando su posoperatorio en su residencia en Adelaida Cottage en Windsor, parece que la princesa de Gales habría cambiado de planes para poder estar mucho más cerca de su suegro. Según ha informado The Daily, Email, Middleton ha viajado hasta Sandringham este fin de semana. Según una fuente cercana a este medio, Kate se está recuperando bien. También estaba deseando cambiar de aire y poder tomarse las cosas con calma en Norfolk mientras los niños se desahogan con Guillermo, han explicado. Este desplazamiento de los príncipes de Gales con sus niños es visto en Reino Unido como un síntoma inequívoco de la mejoría de Kate. El hecho de que ella pueda viajar, evidentemente, solamente el hecho de saber que viaja es que no le duele tanto o que se está recuperando. El hecho de que eso pueda hacer un viaje un poco más largo de lo normal, pues sí que es cierto que está visto como un buen progreso. Y según el Consejo Médico Actual, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. Insisten en lo mismo. Pero aún así, como os decía, no se ha hecho pública la naturaleza de esa operación abdominal que no sabemos, esa cirugía, por qué se ha hecho o con qué razón, por qué motivo. Se ha especulado mucho, sí, porque tenía problemas de no sé qué, de no sé cuánto, pero realmente no se ha especificado nada de eso, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí un poco la información. No sé qué pensáis al respecto. Dejadme en los comentarios aquí mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.